Muertes perturbadoras Larry Elimorrillo Moncada fue reportado como desaparecido el día 28 de noviembre de 2009. El joven de 25 años en ese entonces había tenido una fuerte discusión con familiares. Según testimonio de sus padres, Larry enfurecido salió de su casa, pero a su vez actuaba de una manera muy extraña, tal vez por la medicación que tomaba. Diez años duró su búsqueda ya que en el año 2019, contratistas se encontraban removiendo neveras industriales y remodelando el que había sido el supermercado No Frills, lugar que había cerrado sus puertas en 2016 y donde Larry trabajaba. Lo perturbador y grotesco se descubrió cuando los contratistas movieron una de las neveras y ahí en un pequeño espacio de 45 centímetros entre la nevera y la pared, se encontraba el cuerpo mumificado de Larry después de 10 años desaparecido. Aún no se entiende el cómo terminó ahí o el por qué nadie escuchó sus gritos de ayuda. No olvides dejar tu like y visitar mi canal para más videos así. ¡Gracias!